Ya me liberé de las cadenas a las que me até Por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad Ya me envenené lo suficiente con tu desnudez Con aguantar todo el horror que me hiciste soportar Y soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar La que puede seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganarás Ya me desperté del sueño absurdo que me hizo perder la fe en mí Dando por hecho que yo era para ti Ya sé lo que es ir al infierno en donde tú estás Donde serás el rey de los que no saben llorar Y soy yo, nadie más, nadie más, la que dice que puede aguantar La que puede seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganarás No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganarás No No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá No voy a ser la que llora y te espera sentada en el sofá Gracias por ver el video.